Mientras preparamos una tarta fría de queso ¿De qué te dedicas vos, Guillermo? Sebastián, yo trabajo con la administración en el área de salud Entonces me imagino que te debes mantener bien ocupado Bastante ocupadito, hay que presentar mucho informe constantemente Hay que hacer mucho documentico para poderle ayudar a la gente de forma oportuna Pero eso te encarreta, lo disfrutas bastante Lo disfruto mucho El poderle ayudar a la gente para mí es una satisfacción ¿Y con quién vives tú? Vivo con mi señora Adriana Ya estamos los dos solos, nido vacío en la casa Y la relación ya es más una relación de amistad, de compañía Y de compartir cosas ustedes dos juntos Correcto Sebastián, es de compartir entre nosotros Buenos días Buenos días Patricia ¿Cómo está? Bien, ¿y tú? Bien, gracias a Dios ¿Ya me organizaste las cositas que te pedí? Sí, don Guillermo, aquí yo acabo de traer lo último que me hacía falta Sí, mi amor, ahí hace falta Una cosita que hace falta Sí, me hace falta las fresas Las fresas, así Mira las de don Guillermo, aquí las tengo Y en frasquecitas ¿Qué más, algunas cositas más, don Guillermo? Mira, eso es lo que necesitamos Ah, bueno, yo aquí tengo bolsita, ¿listo? Ay, mucho menor todavía Muchas gracias Gracias, que estén bien Gracias, que estén bien Gracias, que estén bien Gracias, que estén bien Gracias Llegamos, Sebastián Sí, esta es mi casita Muchas gracias Permiso Yo decidí compartir la tarta de queso con Sebastián Porque aquellas personas que sufrimos de azúcar Se nos van los ojos detrás de los postres y todas esas cosas Entonces, con el endulzante no es tan perjudicial para nosotros y la podemos consumir Bueno, Guillermo, entonces cuéntame ¿Qué es lo que necesitamos para hacer esta tarta de queso? Bueno, Sebastián, tenemos leche, leche en polvo, queso crema, gelatina sin sabor, fresas, crema de leche, mantequilla, galletas y una endulzante Muy bien, ¿listo? Entonces, vamos a lavarnos las manos para que empecemos a darle forma a esto Perfecto Bueno, Guillermo, entonces, ¿por dónde empezamos? Bueno, empecemos triturando la galleta para hacer el fondo del postre Listo, muy bien Entonces, todo esto lo podemos ir retirando mientras tanto Mientras tanto Muy bien ¿Qué, seguíamos triturando aquí? Sí, eso, ahí podemos hacerlo Apenas es aquí Yo quería conocer de qué manera Guillermo ha logrado introducir los principios de confianza y de respeto al interior de su familia Guillermo, entonces, contame ¿Cómo has hecho para estar presente como en todo ese proceso de crianza de tus hijos? Pues a pesar de tener tantas ocupaciones en el día a día Bueno, una de las razones fundamentales es que para la hora del almuerzo nosotros siempre buscamos reunirlos Ajá Sí, nos sentamos en la mesa a dialogar con los muchachos y a buscar en ese momento esa oportunidad de concurrir con las múltiples ocupaciones que tiene cada quien Así es que a veces uno podría pensar que es difícil como coincidir en los tiempos cuando todos hacen cosas distintas Pero que cuando uno quiere uno saca el tiempo, ¿cierto? Correcto Y sobre todo que mi casa siempre se ha convertido en la casa de todos De los compañeros de mis hijos, de los amigos de mi señora, de mis amigos Donde llegamos y nos sentamos a tertuliar Aquí en mi casa normalmente hay unos invitados diarios a almorzar O sea que siempre hay que echarle agua a la sopa pues Siempre Mira que tan bueno que encuentras la oportunidad de estar presente como esa figura paterna y como papá Porque muchas veces toda esta labor de la crianza, de la escucha, del cuidado, se descargues en la mamá Cuando el papá pues la idea es que también esté presente y es responsable igual que la mamá en ese proceso Y no salgo solamente de ella Correcto Sebastián, mira, eso se nota mucho dentro de la cultura de Vegachí Vegachí es un pueblo de vocación minera Pero en Vegachí, en territorio de Vegachí no hay minas Entonces la población se tiene que desplazar a Remedios, a Segovia Se van durante 15 días, 20 días, un mes, tres meses, cuatro meses Donde la figura paterna de la casa se va Y solamente regresa al cabo del tiempo a traer la platica y a volverse a meter allá Ajá, o que muchas veces piensa que solo con cumplir esa labor de proveer la parte económica o lo material Ya listo, entonces yo ya me desentiendo porque esa es mi responsabilidad Por eso es bueno recordar que nosotros como padres también somos saludables Cuando nosotros entendemos que nuestra labor va mucho más allá de lo material Y que nosotros también tenemos compromiso en la responsabilidad que va desde el afecto Desde el acompañamiento, desde la comunicación Y que toda la familia agradece mucho cuando nosotros estamos acompañando de esa forma tan afectuosa y tan desde el corazón Correcto Sebastián, sobre todo que nuestra salud mental parte de la seguridad que nos den en el hogar Desde ese pie de apoyo que en la familia nos dan para sentirnos fuertes y podernos enfrentar al mundo Claro que sí, cierto Estas galletas que utilizamos son galletas de miel Sí Sebastián, la idea es que dentro del postre contraste lo suave del postre con lo crocante de la galleta Ah, muy rico Entonces, y esto, que con esta cantidad es suficiente No, utilizamos 270 gramos dentro, que trae todo el paquete dentro del postre O sea, serían todas las galletas que compramos Todas las galletas que compramos Sebastián, mientras que termino aquí de triturar ¿Por qué no te pones la mantequilla y la pones un minutico en el microondas para que nos quede líquido? Bueno Sebastián, ya terminamos con el fondo de este molde Y por lo tanto, ya vamos a pasar al relleno Para el relleno, lo primero que tenemos que hacer es la leche condensada Que la elaboramos con el endulzante que utilizamos normalmente aquí en la casa Para nosotros que somos diabéticos, agua caliente y leche en polvo Listo, muy bien Vamos utilizando este por acá Los endulzantes son muy utilizados por personas que tienen enfermedades crónicas como la diabetes Como es el caso de Guillermo y de su esposa Y por aquellos que quieren disminuir el consumo de calorías en su dieta Pero es muy importante recordar que estos endulzantes no sustituyen la actividad física Ni el tener una alimentación balanceada Está bien Gracias por ver el video. Ya vuelve, saludando, por Teleantioquia, TV en Grande. No puedo creerlo, fui elegido. Hago parte de la generación de jóvenes que dan sus manos para construir un país en paz. Qué nervios, cómo será el municipio y su gente. Es una oportunidad increíble, trabajar para llevar la paz junto a cientos de jóvenes colombianos a todos los rincones del país. Este es el escenario del Teatro Lido, en pleno corazón de Medellín, en el Parque de Bolívar. Aquí se cumplió Málaga Sinfónico al Son del Bolero. Un tremendo espectáculo cultural que recupera el centro de la ciudad. Estará en especiales Teleantioquia con las interpretaciones de la banda sinfónica de la Universidad de Antioquia y las canciones de Luciana, Leonardo González, Mario Luna y Carlos Arturo, el señor del bolero. En especiales Teleantioquia. No sé cómo explicarte a ti que desde hace tiempo. Hey, ¿qué tal amigos? Yo soy Karol G y quiero dejarles esta súper invitación para que no se pierdan rumbas de la ciudad los viernes y los domingos a las once y media de la noche por Teleantioquia. Les mando ricos besos. Desde que te vi, robaste mis sentimientos. Sigue viendo Saludando por Teleantioquia. TV en grande. ¡Ay, mi hijas y mi hijas! ¿Qué más todo? ¿Cómo van? ¿Qué han hecho? Hoy sí estoy matada de la dicha y de la pelota porque estoy con mi ceba. ¿Qué más, Esperanza? Mi muchacho, ¿cómo me le fue por allá en los Méxicos, en Vegachí? ¡Ay, cuente todo! En tanta parte, ¿cierto? Sí, mi ceba. No, Esperanza, súper bien. Si vieras que en México muy contento, estudiando mucho, aprendiendo mucho. Sin duda, México es un país maravilloso, lleno de un montón de cultura, de color, de sabores. Entonces, estuvo muy bonito. Y como pues, te cuento también que tuve la oportunidad allá en México de hablar también de Saludando. ¡Ay! ¿Cómo así es que nos ven por allá o qué? ¿Cómo te parece que ya nos están viendo desde México? ¡Ay! Imagínate que tuve la oportunidad de hablar en un centro de salud, contar la experiencia de Saludando, lo que hacemos. Te mandaron muchas saludes. Entonces, imagínate que, claro, ellos allá no tienen... ¡Picos como México! Picos, muchos picos. Porque allá ellos no tienen Teleantioquia en su televisor, pero claro, hay que contarles pues que también se puede seguir en la señal en vivo por internet. ¿Y cómo es, mi ceba? Eso, solamente es entrar a www.teleantioquia.co y se ingresan ahí por señal en vivo y ahí inmediatamente ya las personas se pueden conectar desde cualquier parte del mundo para que nos vean aquí en Saludando. Imagínate, y además también los invité a que ingresaran al canal de YouTube, en el de Parque de la Vida, ahí están todas las temporadas. Entonces, claro, para que no digamos que podamos afianzar estos lazos, esta familia está creciendo, saludándonos, ven desde México, les gustó mucho. Entonces, mira qué tan rico. Súper bueno, porque entonces nos pueden, o sea, se pueden, nos pueden inscribir, nos pueden mandar mensajitos, pueden mirar también todas las actividades que hace el Parque de la Vida, pueden mirar las fotos, mucha cosa. Y ver cualquier programa el día que quieran y a la hora que quieran por YouTube, ¿sí? Claro que sí, mira qué tan rico. Tú la verdad me hiciste mucha falta y muy feliz de estar aquí, pues contigo y con todos ustedes que nos acompañan acá, pues en este momento, aquí pues por Tele Antioquia, en este programa tan lleno de amor. Ay, tan lleno de amor, mi cebas, y tan lleno de conocimiento y de sabiduría, porque esto es, vea, sabiduría magna. Y si no, mira el tema de hoy, tan emocionante y tan excitante, la comunicación en la familia. Así es. Nosotros, ¿cómo tenemos, o sea, cómo debemos hacer para mejorar esas comunicaciones? ¿Cómo enseñarlo desde los pequeños? Uno adulto, ¿cómo mejorar eso? Porque uno llega adulto y si no aprendió a hablar y si no es bueno para comunicarse, ahí llegó. Así es. Entonces, ¿cómo hacer uno pasa clara flote? Pues tantas cosas, porque uno no se puede quedar con esas palabras adentro. Y si tienes toda la razón, y mira que nosotros todo el tiempo estamos comunicando esperanza. Y uno dice, pues es que la comunicación, eso tan sencillo, no, eso todo el mundo sabe comunicarse, ¿no? Todo el mundo sabe hablar. Todo el mundo sabe hablar, pero hay muchas cosas que uno muchas veces pasa por alto, que no tiene muy presente, y que hace que en ese, digamos, en este proceso de la comunicación se generen comunuditos, que se generan algunos obstáculos, y entonces ahí empiezan las dificultades, las alteraciones. Entonces, por eso dijimos, qué rico hablar sobre la comunicación y el diálogo en la crianza. Eso me parece muy chévere, porque con respecto al tema, hay muchos malentendidos, malas interpretaciones, entonces hoy vamos a quedar unos duchos de comunicación, mi Sebas, y lo invito pues a que abras la ventana. Claro, pero sabes que antes de esto, ¿por qué no los invitamos para que se comuniquen con nosotros precisamente, y que nos cuenten cómo va esto pues de la comunicación y el diálogo al interior de la familia y en la crianza? Exacto, nos pueden llamar, ahí aparecen los teléfonitos, 232-4604 y 018-051-5015. Muy bien, te vas a dar así. Ahora sí la ventana, mi Sebas. Perfecto. ¿Me les giro un poquito, muchachos? La familia es el primer lugar donde aprendemos cómo comunicarnos. La manera de hacerlo determinará cómo nos comunicamos con los demás. El diálogo y la comunicación son los que permiten mantener buenas relaciones. Es fundamental que todos los miembros de una familia puedan expresar sus necesidades, emociones y expectativas sin temor a ser rechazado o juzgado. Para llevar a cabo una buena comunicación con nuestros parientes debemos ser conscientes que en el diálogo es tan importante expresarse como escuchar. Es una comunicación de doble vía que permite llegar a acuerdos y evitar malas interpretaciones. Es importante que cada uno sienta la confianza de dialogar en cualquier momento con su familia, la oportunidad de esperar a que otro pariente propicie el espacio cuando la solución a un problema, necesidad o sentimiento se hace más difícil. Soy saludable cuando me comunico positivamente con mi familia. Yo soy saludable cuando me comunico positivamente con mi familia. Qué bonito eso, ¿cierto? Fúbica, porque es que es lo que decíamos, todos hablamos, pero somos asertivos a la hora de hablar, nos entienden, ¿cierto? Comunicamos las palabras como debe de ser, en el tono en el que debe de ser. ¿Yo tengo que hacer mucho ejercicio con respecto a eso? Todos, todos tenemos mucho que trabajar, porque eso es algo de estar todos los días dedicándonos bastante. Para eso tenemos hoy una invitada muy especial. Tenemos para acá a Yurani Cifuentes, ella es mamá, es psicóloga y viene también a contarnos un poco sobre este tema a partir de su experiencia. Yurani, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias, muy contenta de estar acá con ustedes. Y nosotros felices. Gracias, muchas gracias. Para que nos enseñes hartas cosas, querida, porque pues, mire, por ejemplo, yo hablo, hablo mucho, pero soy asertiva, tengo empatía con los otros, me entienden, ¿cierto? El tono de la voz, eso es muy importante, ¿cierto? Pero tanto de enseñarnos, vamos a construir entre todos como esos conceptos o esos tipsitos para aprender cómo comunicarnos asertivamente. Sí, yo creo que de eso se trata, ¿cierto que sí? Pero, o sea, yo pienso que sería interesante como que empecemos como a hablar un poco sobre eso de qué es la comunicación, ¿cierto? O sea, uno dice, ay, no, la comunicación, todos, es como esas cosas que todo el mundo decimos, sí, yo sé que es la comunicación, eso es algo muy sencillo, pero, pero, ¿cómo entendemos eso de la comunicación y por qué es importante saber de la comunicación como en el interior de la familia, Yurán? Bueno, primero que todo hay que entender, pues, que la comunicación es la primera base, pues, como tal, para interactuar con los demás, ¿cierto? Y esa base se construye desde dónde, como muchas de las cosas, desde la familia. La familia es el primer elemento donde emprendemos a comunicarnos, inclusive cuando están bebés. Nosotros pensamos que los bebés no se comunican y, tristemente, nos encontramos también que, por ejemplo, un bebé, ¿cómo se comunica? ¿A través de qué? ¿Del llanto? A través del llanto, ¿cierto? Y lo que hacen las mamás o algunas mamás, no vamos a generalizar, es, el niño está llorando, ¿y qué hacemos? Le ponemos la chupita, ¿cierto? Estamos callando la forma de comunicarse. Ellos se comunican con el llanto para manifestar necesidades, para manifestar de pronto su condición de salud, pero nosotros como adultos empezamos a pensar que, como no hablan, entonces ahí no hay comunicación. O sea, como no utilizan la misma forma que nosotros utilizamos para comunicarnos, entonces, a nosotros no vale, ¿cierto? Porque digamos que si no habla, entonces eso significa que no entiende, que a veces no siente. Tenemos que estar atentos a esas otras formas de comunicarnos, ¿cierto? Sí, estamos acostumbrados a pensar que comunicarnos es simplemente hablar, ¿cierto? De una forma muy literal, pero existen muchas otras formas de comunicarse. ¿Cómo cuáles? A través de la forma verbal y la expresión corporal, de las miradas, de los gestos, desde la posición corporal, ¿cierto? ¿Cuántas veces no nos identificamos cuando las abuelas dicen, ah, es que yo simplemente lo miraba y él ya sabía lo que yo le quería decir, ¿cierto? Es una forma de comunicación. Y el solo hecho también de no hablar o no opinar o no decir nada, también nos estamos comunicando. Nos encontramos adolescentes en este caso que de pronto no dicen nada y entonces ahí nos entramos a mirar qué está diciendo con ese no decir nada, ¿cierto? Claro. Esos muchachos de hoy en día sí que utilizan diversas maneras de comunicarse, la música, el graffiti, el arte, acá lo hemos visto mucho. Y lo de los bebés con el llanto también me gusta mucho porque en otro lado también nos enseñaron mucho eso. Y es que a veces los niños cuando están contentos lloran porque precisamente ese es su lenguaje. Uno lo que pasa es que tienes como que aprender, asumir, ¿cierto? O a qué, como a entender esos significados. A interpretar. Esperanza, qué pena contigo, Esperanza. De pronto es interpretar, ¿cierto? Es la cuestión de interpretar y empezar a descubrir con esa falta, ese llanto o con la mirada del chico, nuestro hijo o de nuestras parejas, ¿cierto? ¿Qué me está diciendo? ¿Cuántas veces nosotros llegamos a ese en la casa? Llega nuestra pareja, ¿cómo le fue? Ah, no, bien, está enojada. No, pero es cierto, ahí estamos mirando que desde la expresión corporal nos está diciendo otro mensaje totalmente diferente a lo que nos dijo verbalmente. Entonces estar atentos a todas esas señales que están implícitas en la comunicación. Así es. Yo pienso que también es muy importante eso como de la disposición y el interés. O sea, cuando yo verdaderamente estoy interesado por lo que el otro me quiere decir, uno se da cuenta. O sea, cuando le dicen algo, uno es como, ay, no, algo pasa. Yo creo que tiene un taquito, hay algo ahí. Porque claro, muchas veces nosotros también pensamos que todo el mundo puede ser igual de fluido que uno. Pero hay personas que tienen mayor dificultad para poder expresar sus sentimientos. Para decir qué sienten, qué piensan, qué no les gusta. Entonces de entrada no van a decir, no, mira, lo que me pasó es esto, es que estoy triste por esto. No. A veces uno le toca como, si uno tiene esa intención, si uno tiene ese interés, venga, prestemos atención que esta persona, con esa forma que se para, como está mirando, incluso por el tonito. Uno dice, ¿ahí hay alguna otra cosa? Mijo, si uno como precisamente eso, mi Sebas, desde la casa, ¿cómo motiva, por ejemplo, a eso, a la conversación, a la escucha, a que se planteen de pronto en la mesa ese tipo de horarios, que haya una comunicación? O sea, ¿cómo motivamos eso en la familia? Vea, sobre todo desde la familia es el interés, y como lo decía Sebastián, es el interés de poder acercarme a mi hijo, a mi esposo, a los miembros de la familia, de conocer gustos e intereses. Si yo no tengo interés, obviamente va a tener una dificultad en esa comunicación. Pero, ¿cómo se promueve? Lo primero y lo básico es la escucha activa. Es un factor fundamental lo de la escucha activa. ¿Y qué es eso? Es eso de la escucha activa. Es poder ponerme en cuerpo presente, pero también en mente. ¿Por qué en cuerpo presente? Porque una mamá podría estar cocinando, ay sí, cuéntame qué le pasó, pero está ahí enredada, pues, o viendo la novela, y bueno, sí, yo la estoy escuchando, pero verdaderamente mi mente no está en el diálogo que me está diciendo mi hijo, ¿cierto? Es verdad, y eso da como rabiecita. O sea, ¿por qué? Cuando uno está contando algo y uno ve que está, uno es como, ven, encima estás parando bolas a ver qué era lo que te estaba diciendo. Uno sí le da como, porque uno siente como si no le estuvieran prestando atención a lo que uno está diciendo, como si esto no fuera importante, ¿cierto? Entonces es muy importante como, venga, no solamente estoy ahí, sino que estoy como en una actitud de escucha, ¿cierto? Eso es fundamental y muy importante que se manejen desde los primeros años de vida. ¿Por qué? Porque a través de la escucha activa, con los primeros años de vida, es donde voy yo generando la confianza en mis hijos. Si yo no tuve una actitud de escucha activa al principio de la edad infantil, pues, más difícil en la adolescencia, donde hay tantos conflictos internos, pues, el adolescente no va a tener esa confianza con los papás. Claro que sí, yo le permití un momentico, por favor, porque imagínate que tenemos una llamada. Alguien se quiere comunicar. ¿Cómo te parece? Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿con quién hablamos? Con Deyanira López. Hola, Deyanira, ¿cómo te va? Ay, lo más de bien, doctor. Nada de doctor, Sebastián. Bueno, Sebastián. Sí, cuéntame, ¿desde dónde nos estás llamando, Deyanira? De Villa del Socorro. De Villa del Socorro. Ay, qué rico, un abrazote bien grande a todos los que nos están viendo también. Ay, gracias. Imagínate, Sebastián, que hoy están inaugurando una cancha sintética. ¿Sí? Y voy a ir a bailar allá. Ay, pero qué pinche. Y vas a ir a bailar, ¿qué? ¿Qué te gusta bailar? No, danza folclórica, de viejitos. Ah, no, de viejitos no, a mí también me encanta. Sí, a mí también. Cierto que sí. A la gente muy joven. Me habían invitado para el programa, pero imagínate que nos tocó, pues me tocó ir a ensayo, porque ayer tuvimos presentación. Ah, yo sí dije que ese nombre Deyanira como que lo conocía. Sí. Ah, sí, señora. No te preocupes. Como que me ha tocado llamarla. Así es, otro día nos vemos, otro día nos encontramos. Contame una cosa, Deyanira. ¿Cómo es este tema? ¿Cómo te va a ti con esto de la comunicación con los demás y al interior de tu familia? Ay, está muy bueno, doctor, porque tiene uno que aprender a escuchar. Ajá. Sí. Tenemos que aprender a escuchar y no hablar a hablar por hablar, sino palabras que tengan sentido, que le lleguen a la otra persona. Ajá. Sí. Y a veces es difícil escuchar, ¿cierto? No a veces es muy dado. No sabemos escuchar. Eso, no a veces es muy dado hablar y hablar y hablar, pero escuchar poquito. Sí, no, es que en realidad no sabemos. Sí. No sabemos escuchar, señor. Te cuento que nosotros felices de escucharte a ti. Ay, está lindo. Yo lo vi por allá preparando la tarta de riquezo. Y no, y no te imaginas ahorita para que no te vayas a despegar tú y todas las personas que nos están viendo, porque en la segunda parte nos vamos a dar una caminada lo más bonita, si vieras. Ay, está lindo. Sí, listo. Yo lo quiero mucho. Un abrazo bien grande para ti. Lo mismo. Un beso y un abrazo. Que estés muy bien. Con la esperanza y para usted. Hasta luego. Ya, chao, mi hija. Bueno, hasta luego. Igual a ti. Tan bonita, ¿cierto? Oiga, y mire lo que decía. Hay que aprender a escuchar, ¿cierto? Pero es una comunicadora total, porque si va de baile y le muestra el baile a la gente, eso es una manera muy bonita de comunicar, ¿cierto? Sí. Es una expresión también. Tienes toda la razón. Y mira, entonces, que tú nos estabas contando eso, que eso de la escucha activa, entonces, eso es desde los primeros años, porque eso ya incluso después va a mostrar sus frutos en estas etapas que a veces es tan difícil, pues, en la adolescencia, ¿cierto? O sea, que tenemos que ponernos las pilas desde, o sea, no es, digamos, esperemos a que los hijos crezcan y demás, o a que haya... O a que hable. O muchas veces, a que haya algún problema. Ah, también. A que haya un problema para hablar. No hay que esperar a que ocurra algo malo, sino que hay que hablar todo el tiempo, ¿cierto? Mijas, ¿y cómo activamos la escucha? Es que eso va a mí, es muy importante. Ay, desde activar la escucha, es lo que yo les dije desde el principio, o sea, parte del interés de conocer a mi hijo, de poder tener una comunicación con él, y de conocer gustos e intereses de ellos. Es muy normal que uno llegue a la casa, lleguen nuestros niños, yo pongo casos, por ejemplo, de los niños que es más fácil colocarlos, llega de estudiar, y que decimos, bueno, ah, ¿cómo te fue? Entonces, la escucha no quiere decir sacar información, ¿cierto? Simplemente algo literal, o dar órdenes, porque nos dice, ah, si yo me comunico con mis hijos, porque, ah, vaya, organice el cuarto, haga las tareas, no, es simplemente involucrarme mucho más y establecer un vínculo fuerte con él. Entonces, es muy diferente, por ejemplo, si yo le digo a mi hijo, no, ¿cómo te fue? Sino, ¿cuál es la experiencia más positiva que tuviste hoy? ¿Qué aprendiste el día de hoy? Es muy diferente, es como cambiar, ¿cierto? Estamos preguntando lo mismo, pero es una forma muy diferente. Pero es donde se vuelve asertiva la comunicación. Es una forma muy asertiva. Desayunaste, ¿y qué te gustó el desayuno? Ve, si te gustó tanto ese desayuno, ¿por qué no me cuentas qué fue eso? Para que otro día lo hacemos junticos acá en la casa. Estamos buscando otra forma de vincularme con el hijo, ¿cierto? O lo mismo puede pasar con la familia, con la pareja. O al interior del trabajo, ¿cierto? Y amigos, y mijos queridos, y por medio de las actividades así lúdicas, acá como esto tan chavito que usted nos trajo, que nos pongamos aquí ya, que es que a mí esto me encanta. Mira, todo esto de colores tan bonitos. También, ¿cierto? O sea, por medio de las actividades... Acá lo hemos dicho, el juego es creador, pues, de una cantidad de cosas. Y es muy vital también a la hora de escuchar, de hablar, de entender, ¿cierto? Es que los espacios de comunicación no quiere decir un espacio determinado. Y es que en las noches, a las ocho de la noche, yo me comunico con mi hijo. Es desde la vida cotidiana. Si yo estoy cocinando y somos amas de casa y tenemos muchas complicaciones, pues, en tiempo, simplemente me comunico con mi hijo, venga, sentémonos, venme, cuentas cómo te fue, con el amiguito. Hay que tener presente también, muy importante, el hecho de no juzgar y no señalar. Cuando nuestros hijos nos quieren comunicar algo, en ocasiones decimos, usted se preocupa, está llorando, y usted se preocupa por esas bobadas, que no se vaya... Ahí estamos señalando y estamos diciendo que su posición no es importante para nosotros. Para nosotros es importante, de pronto, pagarles el servicio, el arriendo, pero para ellos el hecho de perder, eh, peleó con el mejor amiguito, se le acabó el mundo. Y muchas veces los padres hacen eso, ¿no? Usted se pone llorando por esas boas. ¿Ahí qué estamos? Cortando la comunicación. Y a través de ese tipo de actividades, juegos de mesa, el ver televisión, venga, ¿cuál es su programa favorito? Ese personaje, cuéntame de ese personaje, ¿qué hace? Yo no lo entiendo, pero entonces ahí le estoy demostrando de que me importan sus cosas y que se vinculan con él. Tienes toda la razón. Y esto entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, acá nos vamos, vamos a hacer un ojo de Dios o ojo bichol, que eso tiene que ver con la cultura indígena de México, ¿cierto? Ajá. Pero ahora se está muy de moda para accesorios, pues como... Para la casa, para los cuartos de los niños. Para los cuartos se está muy de moda, entonces es algo muy sencillito, ya cada uno entonces va a coger los palillitos. Ajá. ¿Qué es la tecnología? ¿Significa algo? Si lo hacemos con los chiquitines, les podemos enseñar qué es la medida que lo vamos haciendo. Pues acá, vea, se maneja, se puede manejar mucho, fuera de que usted va conversando y va hablando de los colores, vamos, entonces me van mirando. Sí. Sí, ¿cómo está? Vamos a hacer dos nuditos. O sea, primero los ponemos así. Así. Juntitos. Los dos junticos. Y una vez están así los dos junticos, aquí en la mitad. Hacemos, damos dos vueltecitas, damos dos vueltecitas y hacemos dos nuditos para que se sostenga. Bueno. ¿Esto es la nita qué o esto es inito qué? Esto con cualquier material lo pueden usar, o sea, no tiene que ser complicado, pero por ejemplo, este es hilo coral. Hilo coral. Se llama hilo coral, entonces ustedes pueden, si son niños pequeños, manejan los colores, de la motricidad, van conversando, o sea, es que desde las actividades cotidianas se puede manejar. Pero así como hacemos, por ejemplo, aquí en Saludando, o sea, que esto como tal no es un programa, por ejemplo, de cocina, sino que mientras cocinamos, esa es la excusa para ir conversando, para hablar de la vida, para comunicarnos, ¿cierto? Hay que llenarnos de excusas. Sí. Ay, eso me gusta. Qué lindo de eso, ¿cierto? Entonces, ya, ¿qué hacemos? Giramos para que se convierta en una crucecita. Sí. Yo estoy como quedado, listo, ya, la crucecita. Le damos la crucecita y simplemente, ¿qué vamos a hacer? A dar vueltas en cada, en cada palito, ¿cierto? Acá, damos la vuelta. Ajá. Mira. Así, chuchu, chuchu. Sí, acá, una vueltecita, otra vueltecita por encima, otra vueltecita por encima, ya seguimos este ladito por encima. Ay, esto parece como una cosa... Y eso se vuelve algo mecánico, al principio es muy difícil, pues no tan difícil, es difícil cogerle y ya, simplemente es darle vueltecitas. Parece un amarrado cuadrado, así. Y se va formando un rombito, vueltecita. Muy bien. Otra vueltecita. Y ya. Y usted acá con los hijos, o sea, cualquier actividad cotidiana puede ir a abordar el tema de la familia, cómo nos fue en el día. Problemas, ¿cierto? Cómo te sentís, cómo te estás yendo en el colegio, hay amiguitos que te están molestando, no sé. Es que tantas cosas que le pasan a los chicos hoy en día. Pero fundamental, un tipsito esperanza, o sea, fundamental que no se vuelva algo como un interrogatorio. Ah, qué bueno. Para los hijos que no se vuelva un interrogatorio, porque hay que pereza, ya viene mi mamá con las preguntas. Sí. Sino que se vuelva algo muy cotidiano, ve. Y también fundamental que sea desde lo positivo, porque dice, hoy cómo te portaste, ya estamos esperando como que él se portó mal. Así es. Que sea desde luego. Muy conversadito, ¿cierto? Es que uno como mamá sí tiene que manejar mucho la astucia, ¿cierto? Y no es para echarnos culpas, que porque ya no nos comunicamos con nuestros hijos, todavía estamos a tiempo, o sea, entre más ligero, más temprana edad es fundamental, pero el hecho también se puede hacer cuando sea más adolescente, ¿cierto? Claro, eso es lo recomendable, este tipo de actividades se deben de realizar desde que están muy pequeños, para que ellos todavía se vayan como acostumbrando más a la cotidianidad de la casa, que se concede, o sea, que se conversa, que se habla, que se respeta la opinión del otro, ¿cierto? Como ese tipo de cosas. ¿Sabes? Es una cosa, yo quiero que estoy como enredado, si lo estoy haciendo bien, ¿cómo es esto? Bueno. Seguramente su ojo es bisquito. Sí, mira que sí. Ah. Lo tenías al revés, pero sí. Se va formando un rombito. Eso, muy bien. Si hay más o menos lo que te voy a hacer entonces. Hay más o menos esperanza, va como en el proceso. Sí. Yo no estoy formando ningún rombito. No le estás dando vuelta en algún palito. Pero ¿sabes una cosa? Que esto también es importante, como hablando de este tema de la comunicación, y es que mira, que uno muchas veces tiene que tener como muy en cuenta que todos tenemos procesos muy distintos, y que todos asimilamos las cosas de una forma muy distinta. Y por ejemplo, los papás muchas veces son, pero es que a su hermanito ya le expliqué y él lo entendió, ¿usted por qué no es capaz de entenderlo? Vea, ¿usted por qué entonces, usted por qué es como tan brutico, por qué no lo entiende, o qué es lo que pasa, que a veces, digamos que con el mismo lenguaje a veces lastimamos al otro porque estamos haciendo esas comparaciones? Cuando, claro, o sea, todos somos muy distintos, todos tenemos formas diferentes de aprender y de hacer las cosas, ¿cierto? Sí, es fundamental también tener en cuenta que en la comunicación debemos, o sea, nosotros tenemos unas expectativas, ¿cierto? Al comunicarnos de que el otro nos entienda, pero no siempre las interpretaciones van de un lado para el otro, ¿cierto? Que como mamá, ¿cómo podemos verificar que mi hijo entendió mi orden? Pues yo le pregunto, ¿qué fue lo que te acabé de decir? Y el niño me dice, ah, que fuera a comprar leche, no, yo no te dije eso, yo te dije que fueras a comprar, fue quesito. Entonces, ahí estamos verificando. O cuando el niño intenta decir muchas cosas, ya yo le digo, venga, tú me quisiste decir eso, de que Pedro te pegó, no, yo no le dije eso. Ah, bueno, entonces repíteme otra vez que fue que no te entendí, ¿cierto? Ahí estamos verificando que la información sí se dé como se debe dar. Cierto que sí, porque también muchas veces pasa que uno está como, digamos que uno pretende que el otro también adivine lo que uno está pensando o lo que uno quiere hacer, como, ay, pero es que usted sabe que a mí me gusta ese esto, ay, pero es que usted sabe que yo lo que le quería decir esto, no, o sea, el otro no necesariamente tiene por qué adivinar y saber cómo nosotros queremos hacer las cosas. Eso se llama como el pensamiento mágico, el pensamiento adivinatorio, ¿cierto? O trabajar bajo supuestos. ¿Qué pasa? Si yo le digo a un adolescente, por ejemplo, llegue temprano. Para el adolescente, ¿qué puede decir? Llegar temprano puede ser a las once y media de la noche. Pero para la mamá esperaba que era a las siete. Entonces, con la comunicación tenemos que ser muy concretos y muy coherentes con lo que estamos esperando. A un niño de cinco años, si yo le digo, pórtese bien, hagamos el ejercicio, este otro ejercicio. ¿Cuál es el de portarme bien o el de aprender a tiempo? Para la esperanza, ¿qué es portarse bien? Ay, mija, pues eso es como una cosa muy, no sé, lo que para mí puede ser bien, para otros puede ser mal. Eso es como muy subjetivo, como muy... Muy importante, a eso iba, el término de portarse bien es un término muy amplio, ¿cierto? Y que se dice mucho. Y yo le digo a nuestro, pues nosotros le decimos a los niños, pórtese bien, y ahí que estamos esperando. Entonces, el niño hizo otra cosa, pero yo le dije que se portara bien. Ahí entonces está la falla de la comunicación, porque no fui concreto con nuestros hijos, hay que ser desde los pequeños hasta los grandes, muy concretos con las expectativas que tenemos. ¿Qué esperamos de ellos? Ellos van a saber portarse bien, pues para mí es quedarme sentadito y ya, pero no voy a escribir. Sí, o comerme toda la comida, ¿cierto? Sí, o literal es quedarme quieto, y no es eso, no es portarse bien, tampoco quedarse como una momia quieto y no hacer nada, no es tampoco portarse bien. Y mire, por ejemplo, en estos casos en las familias cotidianas, que ya lo hemos dicho varias veces, pretendemos que todos los hijos entonces son juiciosos porque comen todos a la misma hora, porque acaban al mismo tiempo, porque todos llegan y se ponen ahí mismo a hacer tareas, y no es así, cada persona es diferente, aún siendo de la misma familia, o sea, papá y mamá son diferentes. Sí, sí señora. Entonces yo creo que con respecto a eso también tenemos que ser como muy prudentes, también lo hablamos la otra vez, cuando vinieron los de Medellín, se toma la palabra. ¿Te acuerdas, Sebas, que hablábamos mucho de precisamente hoy en día? Todos no sabemos comunicarse, pero somos asertivos, somos respetuosos, ahí es donde de pronto podemos bloquear un poquito, donde además de eso, eso es lo que estamos enseñándole a nuestros chicos, porque nuestros chicos aprenden es de lo que ven, ¿cierto? No de lo que nosotros muchas veces les enseñamos y les decimos es que así no es, es así. Sí, y ellos unas veces ven que nosotros decimos unas cosas y actuamos de otra manera, entonces cualquiera se enreda. Claro que sí. Hay que ser muy coherentes y muy concretos con lo que decimos, como en el ejemplo inicial, si yo le digo a mi esposo, no, yo no estoy enojada, pero estoy frunciendo el seño, y para un adulto es difícil comprender entonces a cuál de los tipos de comunicación le doy, si a lo verbal o a la expresión, alcanza a imaginar un niño pequeño, pues va a decir entonces mi papá si está enojado o no está enojado, ¿cierto? Hay que ser muy concretos, muy asertivos y sobre todo otro concepto que me faltaba como por abordar, la empatía, hay que ser muy empáticos. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es esto de ser empáticos? De ponerme en la posición del otro, ¿cierto? De saber escuchar y de ponerme, si es un niño, ponerme en la posición del niño. ¿Qué puede estar pensando mi hijo frente a esa situación que le está pasando? No por adulto no comprendimos la situación, venga explícame por qué peleaste con el compañerito, desde esa empatía es donde podemos empezar a manejar una buena y una asertiva comunicación. Y el respeto del que tanto hablamos en el colegio, que también hablábamos hace ocho días o hace quince, que cuando nosotros les enseñamos a los chicos resiliencia, ser fuertecitos desde pequeñitos, como las dos partes, ¿cierto? Una comunicación respetuosa, ¿cierto? Entonces yo así no tengo que llegar a la escuela y decirle a mi compañerito que es un tonto o que es un bobo porque sencillamente no supo hacer acá el ojo, ¿cierto? No, uno no tiene por qué decir eso. O la otra es al que le hacen el bullying, entonces también tener resiliencia y saber que es que uno no es ni perfecto, ni es igual de rápido a los otros. Entonces uno crea como barreras y dice, no, es que a mí no me hacen bullying porque yo así sea lentico y así sea feíto y como sea, así me quiero y así hago que todo el mundo me quiera. O sea, como esas dos partes que hay hoy en día con respecto a la comunicación, ¿cierto? Sí, es que... Y a la vida misma. Mira que este es un tema, pienso yo que el que, vea, que hay mucha pita todavía, definitivamente. Y cuando cambiamos de color, cuando quieras cambiar. Mira, aquí como voy, más o menos, ¿es así? Sí, muy bien. Venga, mi Sebas, pero siga diciendo. Entonces eso, que digo yo que hay mucha pita todavía porque me parece a mí que hay algo que también se nos olvida y es algo que nosotros hemos hablado mucho acá en diferentes programas y es el tema del ejemplo. O sea, cuando yo, por ejemplo, como papá o como mamá, le exijo a mi hijo entonces que sea claro, que sea respetuoso, que haga diferentes formas, pero yo empiezo a enviar mensajes equivocados porque entonces digo, no, usted tiene que escuchar, usted tiene que ser juicioso, pero yo, y uno se pone a evaluar cómo es la comunicación en esa pareja, o cómo es la comunicación con los abuelos, o cómo es ese respeto y es una cosa completamente distinta, ¿cierto? Y mira que los niños aprenden a comunicarse, como decías, al interior de la familia. Y si empiezan a ver cómo esas contradicciones, el niño va a aprender esas contradicciones también. Y ahí es donde nosotros somos tan incoherentes de exigir, como tú dices, exigir algo a ellos, como la forma de relacionarse con los otros, pero nosotros estamos demostrando otra cosa totalmente diferente. Hay que empezar a manejar como ese tipo de cosas y las actividades, o sea, promover, sabemos que estamos en un tiempo en donde no tenemos tiempo más bien, ¿cierto? No tenemos tiempos, y es una excusa para decir, no, yo no me puedo comunicar con mi hijo, pero hay cosas muy básicas. O tengo problemas, yo tengo problemas para comunicarme con él, porque es que como yo no tengo tiempo. Así es. Eso es lo que se excusa todo el tiempo. Pero el tiempo, como yo lo dije, no se tiene que sacar, simplemente, es en cualquier, en la noche nos sentamos a ver el programa, podemos abordar, ve a este personaje, le están pegando. En tu colegio te han pegado, pasan situaciones similares a lo que pasa en las caricaturas, no sé, en el programa que estén viendo, es como ir asociando, y tenemos que tener esa habilidad como mamás, como papás, de como captar información del medio para poder vincularnos a nuestros hijos, ¿cierto? Eso es como lo que tenemos que buscar, desde que nos salgan desde las cosas cotidianas, no tenemos que ser teóricos, expertos, simplemente empezar a ser como más activos y más vivas. Tener esa iniciativa, ¿cierto? Bueno, ¿qué les parece entonces si vamos a poner unos mensajes para que continuemos entonces eso por acá con esta actividad, para que escuchemos también sus apreciaciones, para que sigamos hablando de este tema tan interesante, ¿les parece? Sí, yo ya me confuse con el ojo. Comió. Ya vuelve, saludando, por Telia Antioquia, TV en Grande. Colombia vivirá su primer torneo profesional de fútbol femenino en 2017. Un nuevo gol de las damas a la equidad de género. Uno con tal de llegar a profesionales a jugar en los estadios y así, que lo reconozcan a uno, no queda contento. Pero uno obviamente sabe de dónde salió, de dónde empezó pues desde pequeña, porque por sí siempre ha sido muy duro lo del fútbol femenino. Les presentamos los temas que tendremos este lunes aquí en Negocios en tu Mundo. Hola, soy Whitney Rivera y les voy a contar un concepto de negocio que les va a encantar. Les voy a contar una historia de muchas renuncias, pero cómo a través de crear mi propia empresa encontré mucha plenitud. Yo les voy a hablar acerca de mejoramiento de procesos y cómo convertimos este mejoramiento de procesos en productividad para nuestras empresas. Recuerden la cita este lunes 10 y 30 a la noche en Teleantioquia, TV en Grande. Moisés y Juliana del municipio de Marinilla aceptaron el reto de convertirse en luthiers. Pero para superar este reto tendrán que cortar, lijar, cepillar, volver a lijar y tener mucha, pero mucha precisión. Este domingo a las 9 y 30 de la mañana por Teleantioquia, TV en Grande. Más de 50 años de conflicto armado en Colombia han dejado cerca de 8 millones de víctimas. La personería de Bogotá y su delegada para la protección de víctimas le brindan la atención y orientación necesaria para defender sus derechos. Denuncie, estamos en todas las localidades de la ciudad. Llámenos, línea 143. Personería de Bogotá al servicio de la ciudad. Sigue viendo, saludando, por Teleantioquia, TV en Grande. Mijos queridos, yo aquí voy con este ojo, muchachos. Ademaría, y eso que a mí la abuelita me enseñó a tejer, muchachos. Pero yo quiero que usted me cuente la historia que me estaba contando ahorita detrás de cámaras, que los chicos tejen cañón. Ah, bueno, entonces, como se contó en el principio, esto es un ojo huichol de la cultura indígena, una cultura de México, donde los hombres son los tejedores. Ay, oí, como los arhuacos aquí. Y cuando nace un bebé, pues cuando nace un niño, el papá teje un rombito, ¿cierto? Cuando cumple un añito, teje un rombito. Eso es un elemento de protección para ellos. Y lo ofrecen a sus dioses para que cuiden a ese niño durante esos primeros cinco años, que son difíciles en esa cultura, de que sobrevivan los niños. Cada año, el papá teje otro rombito, hasta los cinco años. Entonces, serían cinco rombitos cuando el niño cumple cinco años. Ya luego, entonces, papá y niño se van al mar, ya lo ofrecen a sus dioses, lo tiran, porque ya a los cinco años, él está como en las condiciones, en la capacidad de protegerse ya un poquito más, en comparación de esos cinco años, que son tan difíciles para hacer la supervivencia de hecho. O sea, que ya pasó esa etapa tan crítica, donde necesitaba como tanta protección, ¿cierto? Sí. Que es real, porque la cultura de nosotros también es así. Sí, sino lo que uno enseña en los primeros cinco años es vital. La comunicación, el respeto, el habla, todas las inteligencias múltiples, o sea, todos en los primeros cinco años, ¿cierto? Sí, ya está la razón. Es una etapa bien importante en la vida, que tenemos que estar muy atentos. Pero cuéntame, mira, yo aquí ya entonces hice esta parte, ahora, ¿cómo hago para empatar, si quiero, con este otro color? Para cambiar, entonces, préstame que yo ya cambié, si quiere. Hacemos un ojalito, hacemos un ojalito. Así, ah, listo. Lo metemos acá en el palito y alamos la tirita larga, y ahí quedó apretadito, no se zafa, simplemente, no, eso no se zafa, simplemente cortamos un poquito larguito, porque si cortamos al ras, sí se... Y ya, ¿qué hacemos? Cogemos el otro color que queremos cambiar, ahí sí tenemos que sostener, damos vueltecita y seguimos la misma rutina. Listo, mi Yui, mejor dicho, ya estamos acabando. ¿Qué les podemos decir a las familias en casa para cultivar bien la comunicación, desde los más pequeñitos hasta los más adultos, de fomentarla? Yo sé que tú se lo he preguntado todo el día y toda la tarde. Bueno, básicamente es escucha activa, que es ponerme en la... En los zapatos de otro. No, escucha activa y empatía. Son las dos cosas básicas que necesitamos para que nuestros niños tengamos una comunicación asertiva con ellos, si a nivel familiar o con todas las personas. Hay que promoverlo, ¿cierto? Sí o sí, la conversación y la comunicación hay que promoverla porque hace parte de la salud. Y que sea una cuestión de actitud, de mostrar interés por el otro, mostrar interés por lo que siente, por quererlo escuchar, por validar eso que siente y darle importancia, porque todos damos importancia a diferentes cosas y vivimos las cosas de una forma muy distinta. Un abrazo bien grande, ya nos quedamos aquí corticos. Muchas gracias, Yurani, pues, por acompañarnos. Y pilas para que sigan viendo la segunda parte desde Vegachí. Porque la salud comienza, muchachos. ¡Saludando! Terminamos ya con la leche condensada, Sebastián. Ahora vamos a hidratar la gelatina sin sabor, que es la que le da la consistencia al postre. La hidratamos con leche y luego la calentamos para que podamos mezclar todos los productos. ¡Saludando! Para esta preparación, Guillermo utilizó leche deslactosada, que básicamente se diferencia de la leche entera, en que esta no tiene la lactosa, que es como la principal azúcar de la leche. Muchas personas presentan intolerancia a la lactosa. Y esto se debe a que nosotros cuando ingerimos la lactosa, esta normalmente se degrade, se absorbe en el intestino delgado. Con las personas que tienen la intolerancia, la lactosa pasa, completica el intestino grueso. Y todas las bacterias que están ahí, comienzan a degradarla y a producir la distensión, los gases y la diarrea, que son los síntomas característicos. Y señorasí, ahora vamos a mezclar todo. Y ya por último, entonces, el queso crema y la crema de leche, que son como... Correcto, son más sólidos, entonces para que ya con esto, empecemos, el mezclado, empecemos a dar vida... Todo el contenido. Todo el contenido. Guillermo, ¿y cuántos hijos tienes vos? Yo tengo uno, mi señora tiene tres, entre los dos tenemos cuatro. Ajá. Y logramos hacer... Hicimos los tuyos, los míos, y no alcanzamos a los nuestros. Ah, bueno, o sea que se encontraron en la vida ya cada uno con sus hijos. Ya cada quien, maduro, de más de 40 años. Sí, sí. Bueno, ¿y cómo fue eso entonces? Pues porque me imagino que eso también es una adaptación. Pues como que te recibieron, ¿cómo ha sido esa relación con ellos? Con ellos, inicialmente, Adriana vivía con el mayor de los hombres. Sí. Muy bien, inicialmente a la expectativa, pero rápidamente nos volvimos muy cercanos. Aunque había una autoridad de padre y todas esas cosas, logramos empezar desde el principio a dialogar y a acercarnos. Y no hubo mucha diferencia entre los acuerdos que tenía cada quien en su vida. Sí, porque digamos que los principios eran más o menos los mismos, ¿cierto? Los mismos, correcto. Entonces, a partir de allí empezamos a generar una empatía y una relación que hoy en día se maneja de padre a hijo, con expresiones de cariño, de besos en la mejilla, de abrazos, de alegrarnos cada uno por lo que el otro logra y de apoyo entre nosotros profesional y personalmente. La familia es el primer lugar donde aprendemos cómo comunicarnos y esto va a determinar la forma como nos relacionamos con los demás en el futuro. Y es muy importante que nosotros seamos conscientes de eso, ya que los niños aprenden desde cosas tan sencillas como los gestos o el tono, hasta el respeto por la palabra del otro. Pero todo gracias también a que desde antes se crearon fuertes lazos de confianza, de respeto, porque si esos lazos no están como desde ahí y no se generan buenos canales de comunicación, pues es difícil que con el paso del tiempo, y más cuando es una persona, digamos, diferente que llega al hogar, pues se puedan como afianzar todas las cosas y vivir de una forma tranquila y feliz. Sí, desde el principio, en toda la relación de familia, se establecieron muy claros los roles. Yo era el que funcionaba como padre, Adriana funcionaba como madre y ellos como hijos. Había una confianza y nos podíamos tratar los temas, pero había momentos en que cada quien tomaba su rol y decía si estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo. Así es el proceso. Y entendiendo que los hijos también tenemos muchísimas cosas que aprender y que uno en el camino también como padre, pues está aprendiendo y ajustando detallitos, ¿cierto? Correcto, es decir, aquí es de todos ganan. Yo doy y gano y ellos me dan y ganan. También, ¿cierto? Es un gana-gana por todos los lados. Aprendiendo cada vez más de los errores y haciendo un análisis de ellos, viendo cómo podemos a partir de ese error, cada vez mejorar más en el proceso de organizar una familia. Así es. Listo, Sebastián, ya terminamos con el relleno. Ahora lo echamos dentro del molde y lo llevamos a refrigerar. ¿Qué vamos a hacer con las fresas? Con las fresas las vamos a hacer un cernillo y se las vamos a poner como decoración al postre final. Ahí encima. Ahí encima. ¿Cuánto tiempo vamos a dejar esto entonces aquí? Tres horitas vamos a dejarla ahí metido para que nos cuaje bien la catajada. ¿Tres horas? Tres horitas. Bueno, entonces ya usted me dice que nos ponemos a hacer estas tres horitas mientras tanto. Vamos a hacer una caminadita. Vamos a la guía a la gallinera y allí hay un mirador muy bonito donde hay una panorámica del pueblo hermosa. Ah, muy chévere. Ah, listo, entonces, usted era porque yo ahí traje ropa para hacer ejercicio. Ya ahí nos ponemos ropa deportiva y nos vamos en compañía de mi señora para que hagamos ejercicio todos. Ah, perfecto, vamos a empezar, cambiame. Listo. Listo. ¿Y entonces ya para dónde vamos, Guillermo? Sebastián, vamos a subir por la vía de la gallinera a un sitio que tiene un miradorcito y se ve una panorámica del pueblo muy bonita. Ah, muy bien. Mira qué rico que te animas a caminar con nosotros entonces. Sí, es bueno caminar. ¿Cierto que sí? Sí. Aprovecha uno, se desconecta un poquitico, hace algo de actividad física y comparte en familia, ¿cierto? Claro, sí. Porque ahorita, Guillermo, me estaba contando que él ha logrado como establecer una buena relación con tus hijos, que se entienden y que se las llevan bien. Pero eso es ganado, porque él los ayuda, los aconseja, él siempre ha estado al lado de ellos cuando lo necesitan. Te digo que le hacen más caso a él que a mí. Y mira, y eso podría pensar que uno como que entra y diría, eso es algo difícil, ¿cierto? Porque... No, 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 no. Con Guillermo no ha sido nada difícil porque nosotros dialogamos mucho. Cogemos los espacios del almuerzo, de todas las comidas. Cuando ellos estaban viviendo con nosotros en la casa, eso era religioso. Ajá. Es que mira, que mucha gente podría pensar que para hablar en familia, eso que hay que citarlos a todos, así como una convocatoria, así pues como de una forma especial, pero no es así. O sea, puede aprovecharse los espacios tan cotidianos como el compartir los alimentos. Sebastián, esa es la ciencia, el diario, lo que pasa todos los días, la ocurrencia, esa es la que te va dando el vivir de las personas, no las cosas grandes e importantes, sino lo diario. Y mira, que no hay que esperar a que ocurra algo malo en la familia para hablar, sino también que a partir de eso que ocurre en el día a día, el preguntar, bueno, cómo van tus sueños, cómo van tus aspiraciones, tus metas, cómo te has sentido, el reforzar también las cosas positivas y bonitas, eso es muy necesario en la familia para que se pueda como estar más integrada y que sea cada vez más unida. Y ese reforzar hay que hacerlo en su momento oportuno, el día que es, a la hora que es, para que así se obtengan los resultados que se están buscando. Eso, hacer ese refuerzo positivo que muchas veces necesitamos también, ¿sí? Correcto. Pero usted, mire, desde acá así se alcanza a ver como toda la extensión del pueblo, ¿cierto? Mire que uno pensaría que al ser un municipio joven, sería pequeño, pero siempre es grande. Y ha ido creciendo mucho y todavía con los proyectos que vienen, yo creo que va a crecer mucho más rápido. Pues seguramente, ¿cierto? Sí. Y saben que yo, yo les quería preguntar, ustedes me dicen que ustedes ya no están viviendo entonces con sus hijos, ¿ustedes cómo han hecho entonces para que la familia se mantenga unida? Una de las cosas es hoy en día la ventaja de la electrónica, con los celulares, se va a hablar uno todos los días con las personas y cada que estamos cercanos, hacemos el esfuerzo y nos reunimos. Cuando vamos a Medellín, cuando vamos a Medellín, nos encontramos con el hijo que vive en Medellín, almorzar precisamente, nos desplazamos desde cualquier parte. Almorzar con él. Almorzar con él hasta media hora, veinte minutos y ya ahí nos seguimos para donde vamos cada quien. Porque ese contacto hace falta, ¿cierto? Y es importante también, como no permitir que esa rutina nos vaya alejando, sino también como mantener ese contacto y mantenernos cerquita. Pero en las relaciones también hace falta ser consecuente con uno mismo, por ejemplo, hace falta el toquecito, el apapacho. Con nosotros, por ejemplo, ahorita que estamos solos, es riguroso el beso de despedida, riguroso el beso de llegada, el abrazo, todo eso es lo que hace un hogar. Así es, ese cómo te fue, que te vaya muy bien. Que el Señor lo bendiga, todo es así. Claro, y también es reconocer que nosotros somos saludables cuando manifestamos el afecto, porque es que el otro no tiene por qué adivinar o suponer que nosotros lo queremos o que son importantes para nosotros. Miren que es muy rico cuando nos dicen cosas bonitas y cuando las personas que nosotros queremos y que nos quieren, nos dicen todas esas cosas porque nos reconforta y nos hace sentir felices. La relación constante con los hijos es el alma de poder seguir manteniendo y seguir conociendo de la vida de ellos. Cuando nos apartamos completamente de nuestros familiares, perdemos el hilo conductor de la vida de cada quien y nos volvemos extraños. Guillermo, no será que ya estuvo esa tarde de queso. Sí, no, ya estuvo, ya es hora de irnos a comer un poquito para que probemos esa delicia. Ah, vamos entonces. Listo. Vamos. Vamos. La experiencia muy bonita, porque yo siempre digo que las cosas se razonan. Y a medida que se razonan, se vuelven conscientes de que existen. Y desde el momento en que me empezaron a preguntar sobre la crianza, yo empecé a remembrar todo el proceso de crianza y a aunarlo con las experiencias que he tenido profesionalmente. Yo con Guillermo aprendí que el diálogo nos permite establecer vínculos mucho más fuertes y cercanos con el otro, que cuando se desarrolla en un entorno de confianza, de respeto y de concertación, incluso nos ayuda a demostrarle al otro que hay tan importantes en nuestras vidas. Bueno, yo creo que después de esa caminada no merecemos el postrecito, pues, ¿cierto? Sí, Sebastián. Este postrecito es muy agradable y quedó supremamente sabroso hoy. Seguro que sí, que lo disfruten entonces. Gracias. Esto quedó muy rico. Quedó delicioso. Y ustedes hacen este postre con mucha frecuencia. Sí, y nosotros lo hacemos más que para nosotros, para los demás. Sí. Sí. O sea, más que para estar consumiendo aquí, es como para tener un detalle con alguien, ¿cierto? Porque de todas maneras este postre tiene un alto contenido calórico. Entonces esto no se debe comer todos los días. Y en esta va la razón. Y mira que ese sabor ácido de la fresa contrasta muy rico con la parte dulce del postre. Ese es una salsa muy fácil de preparar, Sebastián. Simplemente es la fruta, un poquito de agua y la licuadora para dejarla así espesita como está. Y listo, eso sin azúcar, solamente es colar un poquito y listo, ¿cierto? Perfecto, así simple. Y quedó muy rica. Está delicioso. Yo creo que hay que buscar una joquita para que me empaquen de pronto. Claro que sí, la que quieras. Y yo me quedo compartiendo con Guillermo y su esposa desde el municipio de Vegachí. Y a ustedes los invito a que nos acompañen en otro capítulo de Saludando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!